Indiana Jones y la Rueda del Destino, ya estamos en la quinta película de la saga de Indiana Jones, una saga que ya cerró, entre comillas. La dirige James Mangold, James Mangold a mí me llama la atención y se me hace el perfecto heredero para dirigir y que Steven Spielberg le haya dado todo, Lucas Spielberg, todo lo que le ha dado. Se me hace estupendo porque dirigió desde Copland, desde su primera película, Indocencia Interrumpida, por ahí pasó por June, esta película de Johnny and June, también que le dio el Oscar a Reese Witherspoon, hasta Logan, que Logan yo creo que es de las mejores películas, tanto como western, como obviamente de la parte de los cómics, y James Mangold era un gran director, sobre todo porque sabe lo que es el manejo de un personaje cuando está en momentos crepusculares, cuando ya está en puntos del retiro. Aquí viene Harrison Ford como Indiana Jones, viene Toby Jones como Basil Shaw, viene Phoebe Waller-Bridge, que es el lado joven de este cierre que hace el personaje de Elena, Mads Mikkelsen, que otra vez lo jalan de villano, como Jürgen Waller, que es un nazi, Antonio Banderas hace un pequeño cameo como Rinaldo y John Rhys-Davis vuelve a aparecer como Sala. Y a lo largo de toda esta saga, Indiana Jones ha peleado contra los nazis, ha tenido persecuciones, ha enfrentado tanques, ha enfrentado pistolas, ha enfrentado muchos peligros, dátiles envenenados, hasta lo que ustedes me quieran decir. Sin embargo, esta es la primera vez que Indiana Jones tiene al mayor de los enemigos de todo, y la película en general enfrenta al mismo villano, que es el tiempo. Nunca había enfrentado el tiempo, y esta película habla sobre el tiempo. En todo momento es el tiempo. Y vamos a comenzar en el tiempo primero, en la introducción. La introducción nos regresa a Indiana Jones, súper joven, totalmente digitalizado. Hacen un trabajo de digitalización impresionante. Por momentos se ve muy interesante, se ve muy bien Harrison Ford, y por otros momentos se ve muy mal otras cosas. Yo creo que ahí es en donde vamos a tener una serie de fallas. Pero es en 1944, es de las aventuras de introducción que siempre ha tenido Indiana Jones. Ahí vamos a conocer al personaje de Toby Jones, que es Basil Shaw, que después se va a convertir, o va a ser el papá de Elena, que es la hijada, y ya entraremos en ese punto. Pero esta aventura inicial, conocemos al villano, conocemos a este papá. Luego, la segunda parte, el tiempo en la actualidad. El tiempo en la actualidad es 1969. Es un Indiana Jones viejo, obsoleto, cansado, está por retirarse, y es un hombre que se despierta en las mañanas porque sus vecinos, que son hippies, no aguantan los hippies que oyen Magical Mystery Tour. Es un hombre que ya está harto y cansado. Cansado de todo. Ya no tiene a Marion, está completamente separado. Entonces es un hombre solo, decadente, decrépito, y lo podríamos decir casi hasta gruñón y odioso. Y luego, el tiempo, ahí en ese momento, aparece Elena. Elena, que es su hija. Y Elena viene a darle, digamos, ahora sí que, a buscar un artefacto que puede controlar el tiempo. Ella tiene una mitad, o tienen que averiguar dónde está una mitad, y tienen que buscar la película. Se trata de la búsqueda, precisamente de la otra mitad, y de este aparato que va a controlar el tiempo. Lo cual nos viene como anillo al dedo en estas situaciones que les digo yo, de los manejos del tiempo. No la perdamos. Número 3, la parte número 3. Entonces, el tiempo en la duración de la película. El tiempo dura, la película dura 2 horas 22 minutos. Y aunque ustedes no lo crean, si me permiten, creo que podría cortársele el final, los 22 minutos, sin ningún problema, si no es que hasta un poquito más. No es que se sienta larga, sino que el problema es que creo que la extienden de más. Hay emociones, hay persecuciones. Lo intentan hacer con secuencias de acción, pero creo que el final es de los más jalados de los pelos que he visto en mi vida. Creo que le da en la torre, pese a que sigue con lo planteado del manejo de los tiempos y del reloj, pero definitivamente a mí se me hace que ya volamos. Digo, ya se la voló, ahora sí que se la volaron muy, muy, muy gacho. Cuarto manejo del tiempo, la nostalgia. Cuando hablamos del tiempo, hablamos de nostalgia. Y sin lugar a dudas, James Mangold hace un homenaje a la saga. Y eso es lo más maravilloso. Para nosotros, 50ñeros, esta generación que vimos y que crecimos con Indiana Jones y con este cine de aventuras, obviamente hay homenajes a todo. Es un nostálgico interesantísimo a la parte de incluso de la burla y del humor. O sea, vuelve a manejar el látigo contra la pistola, además que son más pistolas, vuelve a tener el aspecto de las serpientes, vuelve a trepar a caballo, vuelve a tener persecuciones, hace un homenaje a Tintín, que es otra de las películas de Spielberg. Está metido con todos los broncas que tiene, los mapas, el mapa obviamente con estos dibujos. Hace una cantidad enorme, enorme, enorme de referencias a las cuatro películas anteriores. O sea, en todo momento hace homenajes y los puedes checar. Incluso en inglés se le llaman estos huevos de pascua Eastern X, como cosas escondidas. No, Indiana Jones no te las esconde en este... O James Mangold no te las esconde, te las deja muy claras para que las puedas disfrutar. Es nostálgico y trata también de... ¿Cómo se llama? Bueno, trata a final de cuentas de recuperar un poco la idea de tener un héroe, un héroe que no tenga superpoderes, un héroe que a final de cuentas puede funcionar solamente con una pistola y con su carisma. Trata de modernizarse también, que es algo muy curioso, porque no entendemos si el personaje de Elena, interpretado por Phoebe, el personaje de Elena es o un pase de estafeta o una despedida, ¿no? Una gran despedida o un pase de estafeta. Digo, sin lugar a dudas, hay muchísimos efectos especiales, hay muchísimos efectos visuales. Podría generarse muchísimas películas de Indiana Jones si lo siguen haciendo digitalmente. Sin embargo, el experimento como tal no funciona para dos horas. Definitivamente no funciona. Desde los caballos digitales hasta las caras digitales, hasta aspectos digitales, paisajes digitales, todo digital realmente no le cuadra a Indiana Jones. Funcionan otras cosas de él, pero no sabemos a final de cuentas si está tratando de pasarle estafeta y esto ahora sí que es nos vamos a quedar con Elena casi casi con el personaje o nada más es una despedida. Yo creo que a final de cuentas en un mundo finalmente con esta parte del tiempo, lo mejor de las escenas son definitivamente no las persecuciones, sino cuando está la película en calma y cuando tenemos a un héroe que investiga, un héroe que platica, un héroe que tiene carisma, un héroe que vacila, un héroe que truquea, que se esconde, que es normal, común y corriente. Cuando Indiana Jones es más normal y común y corriente, más que estar perdiendo cosas, creo que la película es cuando mejor funciona. En un mundo, nada más para cerrar, en un mundo de Avengers y donde los coches ahora ya también ya fueron a la luna con estas sagas enormes de 10, 11, 15 películas, lo que sería interesante es saber si Indiana Jones tiene un hueco, tiene un espacio en este tiempo. Yo siento que el tiempo le ha pasado a la saga de Indiana Jones. Es muy triste decirlo, pero pese a que a mí me gusta la película, me entretiene la película, podría parecer a muchísimas otras personas, a lo mejor más jóvenes, a lo mejor podría parecerles completamente diferente. Yo creo que en el hecho de que salga esta cinta, va a comprobar si el paso del tiempo es bueno o malo para Indiana Jones. Y digo, vamos a ver si los jóvenes con estos nuevos lenguajes y estas nuevas tecnologías aceptan el cierre de esta saga, quieren más en esta saga, pueden aguantar esta saga y el ritmo de este personaje. Yo creo que a final cuentas el tiempo lo dirá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!